Bueeeeeeeno ¿Cómo se sale así con esa seguridad? No, no me lo pregunto Me ha salido Barney, quiero decir Igual por fuera hay algo más De agarre que está más liso, pero no así Vamos Me quiero poner primero Barney ya, eh, me da la sensación Veo que las luces Veo que anda justo de luces, eh Bueno No es amarilla, eh Si no, otra pista es un roderón amarilla Uy, el de atrás Uy, el de atrás Uy, el de atrás La skin es la hostia Ya empiezo ya con mi ritmo O sea, no, no tengo ningún feeling No, no No pillo ningún feeling aquí No me da para Entender por qué el coche se comporta como se comporta Cómo gira así, cómo No tengo nada No sé por dónde ir Tampoco Por arriba, por abajo, por medio Intento variar No me sale nada Exactamente lo mismo que el otro día Desde el principio me veo más perdido Es como si llevara desde el principio rodas mucho más gastadas que los demás Da igual por dónde me venga la gente Por arriba, por abajo, por medio Da igual En cuál le hago una vuelta buena Luego en carrera Adiós O sea, completamente adiós Cero Fijaos cómo va, por ejemplo El de la skin guapa Pegado al de delante Como si nada Yo hago una trazada diferente por cada curva Y todas son la misma puta mierda Estaba a... Bueno, pues nada En fin Eso sí puede ser amarillar Me parece a mí Que seguramente tenga daños este tío Que era el de las neuronas del principio El que ha buscado Freeway de la primera vuelta Y no lo ha encontrado porque se ha encontrado al muro Y se ha cargado el de la skin guapa Tristemente, me favorece También este buen hombre, ¿o? Parece que no tiene daños este delante Parece que no tiene daños este delante Estoy acercando bastante a Barney ahora Estoy acercando bastante a Barney ahora Aunque viendo lo que ha hecho No sé yo si es muy buena idea Acercarse a este hombre Seguimos llevando a la maría Cosas de diez vueltas Susto para Barney Ahora ya que he tenido que hacer La trazada que él cerca La apaga y vámonos Tengo que hacer la trazada diferente Pero claro, tengo que ver por donde va a ir él Y escondido, estando a esta distancia Yo prefiero que él vaya por abajo Y por arriba La verdad Como me cambio Lo que acabo de hacer Me mata Madre mía A ver si que me acabo de joder la vida Joder Con la camada Hasta pronto Está distorsión Justa que no奇怪 Estreобраз Designer gustaría Estreientras Estrella 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 No puedo mirar mucho más En este circuito Esto está jodido Muchas gracias por esos tres besazos No es mierda, viene Ivonne Voy para tierra Me había acercado un montón a este hombre Vamos a acercarme más ahora ya a 0.8 Todo se ha caído Que me va a pasar a finales, Mike Lo han pusido así Lo han quitado 20 veces Y ahora, por ejemplo, me parece a mí No puedo salir de la curva La Sorgie de Ivonne Claro Él diga a Sorgie es un milagro ya Ya está un segundo O sea, Sorgie Que se habrá cargado alguien Para variar Con la F3 también La F3 también te compro, Moises Tristemente Es triste, pero también te lo compro la F3 Bueno, pues nada Aquí seguimos con este desastre Con este ritmo increíble Que tengo aquí Demostrando que el número uno Me lo han regalado No, no te vayas al muro No, no te vayas al muro 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 ¿Qué hace Yvonne? Trollet levantando el pie ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué coño hace Yvonne levantando el pie en una recta? ¿Qué le ha pasado? ¿Le han robado la cuenta o algo así? ¿O se ha bajado neuronas de internet? ¿O cómo es esto? Algo está pasando, ¿eh? Llamad al 112 o como sea en Francia y dadle a la dirección de la casa de Yvonne que creo que le han asaltado, ¿eh? Llamad al 112 No tengo más, tío, ya me quedo No puedo seguir a todos Que están encima peleando entre ellos Están preocupando el uno por el otro y aún así no soy capaz Y si miro lo que tengo detrás Pues me tengo que reír Por no llorar Porque da igual lo pegado que esté, son más rápidos Estoy intentando clavar todo, eh Tienes que levantar el pie, mucho menos que se vaya atrás Bueno Muchas gracias a Edison Suárez Por esos tres besazos Un poquito por abajo por el tema Del aire sucio Un poco más cómodo A la mínima que ellos bajan Me matan A la mínima que los dos hacen la misma cazada que yo Me rompen los esquemas Pero como veis, en la 1 y 2 A lo mejor me ha acercado una burrada A ver si vuelven a bajar Voy a ir por arriba ahora A ver si bajan Bueno, sí, pero uno por cada sitio ¡Uh! ¡Michael! ¿A dónde vas? ¿A dónde ibas? Tengo que levantar mucho pie ahí Me he calentado bastante la entrada a la curva Parece que estoy yendo un poco mejor que los dos de delante, ¿no? Parece La primera vez que tengo en este circuito la sensación de estar haciendo algo que no es una mierda Buscándome la vida por mi cuenta Buscando trazadas diferentes ¡Oh, my God! ¿Cómo ha hecho la curva ahora? Va a haber uno por cada sitio Un poco voy a poder Bueno Sigue yendo por arriba Sigue yendo por arriba Parece que estaba completamente bloqueado A ver si yo puedo hacer lo mismo ¡Uf! Lo voy a tomar bien, ¿no? Clear outside ¡CALMA, CALMA, CALMA, CALMA! ¡CALMA, CALMA, CALMA! ¡CALMA, CALMA, CALMA! ¡CALMA! Car outside Keep low Clear outside ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Qué desastre! A ver Eh... No hay que parar, al parecer A la solina no está Yo estoy yendo por dentro Que en teoría te cargan las bombas Mucho más que por fuera ¡Uf, uf, 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 uf! Una amarilla no me vendría mal, eh Me parece a mí Vamos a empezar a suplicar una amarilla, eh Me parece a mí ahora Luego no haberme cargado algo del coche Con ese vuelo, claro En serio, yo entro en todo es Barney Barney sí que va alento, vamos Vamos, que nada, joder La 1 y 2 la veo bien 3 y 4 me sigue costando horrores Ahora que me estoy recomponiendo un poco Venga He esperado el puesto Y a volver a intentar sacar a Barney Soy el único que voy por dentro Lo sé, pero Es que me veo mucho mejor Igual es un error Igual me quedo sin ruedas Pero Es lo que hay No, Barney, no me hagas esto Por favor Ahora, como Barney empieza a ir por dentro Sí que me jode la vida Como acaba de ser el caso Me ha jodido Ahí vamos La vida no Tres Tres vidas Muy buena ARMY la verdad Ha hecho perfectamente Me cago en todo Me está matando Repiriendo Se baja un poco Y ahora están bajando ya más Me acabo de joder La única ventaja que tenía A ver de a mí Uff Y ojo detrás Ahora no se baja, cabrón No sé si me la está haciendo Para eso Para que esté delante Siempre este hombre Pero cuando estoy yo Adelantando Es cuando se baja No es coincidencia Me parece a mí Y este hombre podría empezar A hacer la curva A4 De forma decente Porque madre mía Madre mía Es un desastre este hombre La A4 A ver ahora si la hace de nuevo Por abajo Vale, se queda por arriba Ahora menos mal Mira qué diferencia Es que mira qué diferencia Mira qué diferencia ¡No! Cabrón Bueno, si te ibas a ver Me he quedado por arriba Joder Vale, voy a intentar apuntarme Esto que está haciendo A ver si al final le doy con la clave Y acierto todas sus trazadas Está claro que es más lento Que los otros dos Bueno, dos Y los que viene por detrás No te bajes tú, hombre Hostia, que se lo carga ya Cuidado con el muro Me acabo de fijar en las estimadas Va justísimo La gasolina Ha parado el líder, eh Según mis estimadas A mí me da para llegar al final Me da justísimo Pero me da Eh, y si pienso En empezar a ahorrar Por si acaso Y que le den por saco A todo Ahora van a quedar 23 vueltas En el paso por meta Otro más Entra ahora Y las estimadas Me da 23,4 Eh Me parece que voy a empezar A pensar en ahorrar gasolina No, 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 no Amarilla Amarilla Va a ser amarilla Se jodió el ahorro ¿Es amarilla? ¿Es amarilla? No sé qué se ha batado No sé en qué puesto estaba Sinceramente ahora Me da igual todo Voy a controlar 20... Estoy justísimo Sí, sí, voy a hacer eso Vale, ahora Cuidado Cuidado con la gente Que venga por detrás Claro, es que no puedo Tener el relativo De la gasolina Y de los puestos a la vez Y necesito ver A la relativo Mira, este que se ha roto Vale, está entrando Todo el mundo, eh Está entrando todo el mundo Bueno, todo el mundo no Pero la mayoría de personas No sé cómo no me lo he comido Ahí Segundo Solo quedamos dos aquí Según las estimadas Se podría llegar, eh Evidentemente me quedo en pista O sea, sea amarilla Claro, depende de cuánto sea La gente va a parar o no Y yo creo que nadie va a llegar A pasarnos ya por ritmo La gente que pone ruedas nuevas Porque la gente que ha entrado A echar gasolina Evidentemente va a poner ruedas nuevas Uy, ahora estamos ahorrando caro Ahora estamos ahorrando menos Voy a tener que ahorrar, eh Quedamos dos en pista Uy, sí, sí Hay que ahorrar, hay que ahorrar Hay que ahorrar Pero voy a intentarlo ya Quedan 19 vueltas Y no, no se puede cambiar El mapa botón, historias Uf, está perdiendo mucho caro Es que ahora estamos gastando mucho más Ese es el tema Voy a dejarlo en quinta No voy a bajar a cuarta nunca Tampoco voy a meter sexta Entran todos Eh Meto sexta Meto sexta A ver qué es lo que pasa Llegaré No creo Pero lo voy a intentar Voy a ahorrar como un desgracia ahora Quedan 17 vueltas No, no me da O sea, tengo que ahorrar Tengo que ahorrar Pero lo voy a intentar Voy a gastar 1.20 por vuelta Voy a ir gastando 1.20 por vuelta Pero igual me pillan, eh O sea, igual por ritmo me pillan No tengo ni idea Pero voy a intentarlo Y que sea lo que tenga que ser Tengo que ahorrar bastante, eh Muchísimo Pero, qué cojones Me he gastado Tengo que ahorrar mucho, eh Mucho más que esto Carrión No, tengo que ahorrar menos Tengo que ahorrar más, perdón Tengo que ahorrar mucho más De lo que estoy ahorrando No me vale esto No me vale Tengo que ahorrar más Tengo que ahorrar bastante más De lo que estoy haciendo Y no soy el único Yvonne también por atrás, eh Mirad Yvonne y Alexander Lo saben Lo saben Lo saben Y se pueden aprovechar de mí ahora Eso es verdad Tengo que ahorrar más De lo que estoy ahorrando La cosa es Alguien ha parado Una vuelta después Que los demás En la amarilla Porque esa vuelta Evidentemente es clave ahora Yvonne Bueno, se están aprovechando Un ahorrado 1.20 Si me he llegado a dar cuenta Esto desde el principio Lo hubiera hablado Desde mucho antes Pero no sabía Que esto iba a ser tan apurado Tengo que gastar menos Podemos llegar a perder Vuelta de water Por ritmo Pero mira Oye A ver que es lo que sale Hay que ahorrar un poco más Igual perdemos vuelta O sea Igual nos pasan La gente que ha parado A pesar de que lleguemos No tengo ni idea Van a quedar 10 vueltas ahora Tengo que ahorrar más De lo que estoy ahorrando Igual tiene más gasolina Que yo Por lo que veo No me ha querido pasar Vale Me quedan Tengo que gastar 1.17 por vuelta Tengo que gastar 1.10 por vuelta Nos van a pillar Sí, sí No da la gasolina Una varilla A la vuelta 72 Que acabe la carrera Nos puede dar la vida No hay que gastar No hay que gastar Menos de lo que estoy gastando ¿Eh? Va a estar 1.15 o así He gastado en esta 1.25 No, no, no puedo No, 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 no No, no, no No, no No, no Ah, nos van a pasar Sí, sí Estamos yendo demasiado lentos La única salvación Es una varilla En la vuelta 72 O así más o menos Acabe la carrera Sí, 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 sí Esto es lo que tengo que gastar Lo que he gastado en esta vuelta Hasta el final Ya han pasado dos coches Que están ahorrando más Me voy a gastar 1.15 Que es lo que necesito Y bueno Ese que tiene más gasolina Creo que Yvonne Desde el principio Lo estaba haciendo Ahora ¿Os acordáis cuando he dicho Que es raro que Yvonne Haya levantado el pie? Ahí viene Jorge Ya nos van a reventar ¿Os acordáis cuando he dicho Que es muy raro Que Yvonne Haya levantado el pie? Que a ver si le habían asaltado En su casa Y le habían robado la cuenta Vale Ahora entiendo Por qué ha levantado el pie Ahora no comprendo ¿Por qué se había dado cuenta Desde el principio De esto? Yo no Estoy gastando mucha hora creo Y 1.19 No me vale Ni que decir Tiene que pase lo que pase Ahora si que ya no se puede parar Yvonne sabe ser listo De vez en cuando Espera que no siempre lo demuestre No me da 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 Estaba quinto Antes de la parada Pusando por Coña vamos Una amarilla ahora Por Dios No me da Bueno no me da Bueno espérale Te has dejado Ni nadie Ojito eh Están muy lejos No me lo puedo Acabar cuarto Muchas gracias A Álvaro Gríos Estoy gastando mucho Estoy gastando muchísimo No quiero ir así hasta el final Calma, 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 calma Calma, calma, por Dios Es Jorge Y el siguiente está a 5 segundos O sea, si aún me pasa Nacho Acabo donde estaba Y Nacho puede ir a ganar, eh Me va a pasarle Pero no creo que me pase ya a Remy, eh No tengo gasolina No tengo, no tengo, no tengo Yo creo que me pasa No sonó Nacho, eh Creo que aguanto Creo que aguanto Sí, 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 sí Creo que aguanto quinto Que es donde estaba O sea, a pesar de todo Si no pasó nada raro Voy a acabar donde estaba Sí, sí, sí No, 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 no Venga, a tope ahora Bloquedé Coche, por favor No me dejes tirado ahora Me voy a dejar tirado, me voy a dejar tirado Me voy a dejar tirado Mira, otro aquí Se ha quedado No tengo gasolina Corre, acabo cuarto aún Corre Cuarto Está blinqueando este hombre Y el otro se me ha pasado Cuarto al final Qué guapo Pues al final Me ha salido hasta bien Porque he ganado un puesto Ahora, si me he llegado a dar cuenta Que no he ganado al final Ivonne Pues mira Si me he llegado a dar cuenta Tan pronto como ha hecho él Qué guapo ha sido esto Por Dios No tenía ningún ritmo Pero mira Al final ha vertido la pena por esto Joder Madre mía Qué guapo Y al final se ha quedado sin gasolina Uno de los que había tirado antes de tiempo Joder Tengo 0,03 Perfecto, chaval A ver Ya no, ya no Ya eso no da para Para que escucharan Música